Hola ¿Qué tal el álbum? ¿Me puedes dar el álbum? Si aparezco en la portada Ni aunque aparezca en la portada Ya, se lo compro Hay que coleccionar esta por ejemplo Ya No se si sabian Probablemente ya sabian porque paso hace tiempo Pero salio el álbum Un álbum de Youtubers No se si ustedes coleccionaban álbumes Pero yo en mi infancia coleccione varios El de Pokémon, el de Star Wars El de Dragon Ball Y nunca pensé que iba a estar en un álbum Como ustedes vean estos del siglo pasado Pero al parecer no Ademas que trae que le da cosas re choro Tiene estos como códigos QR Tiene como algunos códigos como de realidad Virtual aumentada En que si lo ponís como que veían 3D las cosas encima Esta re choro En nuestros tiempos Mecano Rojo Tuvo álbum así que supongo que no es tan raro que los Youtubers Ahora tengan álbum Pregúntense cual de estos tipos de acá Va a ser el Ronnie Dance del futuro Ahora mi papá va a proceder a abrir su primer sobre Hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo que no habría un sobre Yo ya lo tengo medio rellenito Bueno aquí está la página de típico chileno Aguante la guía, aguante el metal Las aventuras de la Shofia La Edie Win Amante la palta Edisa Nicole 1313 para ti Piesada Con el pollo Tío Nicolás de Arisa Bardock La niña más kawaii del álbum Y la página de Dancer Rompo hermano Bueno aquí pueden ver distintas cosas del álbum Algunas páginas, algunas cosas de video Algunas sesiones de fotos por ahí El primer video hermano Este está en un álbum Esto está en un canal desconocido Baje el cortacartón Bájalo Pero que puedo hacer Con un cortacartón Que me cagaron Y si ponía el celular de ahí Te lleva a ese canal Y eso Trae como varios mensajes En todos trae como desafíos también Así que está re choro David Montoya El irreverente Fabio Top Y los cabros de The Play Con la Row Colada Ahí Está re choro el álbum Pibes Yo creo que por Sorangers Voy a estar regalando Un par de álbumes Y ese tipo de cosas Así que atentos Ahora continuamos con el video